¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí, y hoy vamos a estar jugando StumbleGuys, a ver si podemos llegar al 1%, que nos queda muy poco, así que ¡vamos a empezar! Vale, tenemos unos 22 minutos para llegar al 1%, pero tenemos que ganar solo 2 o 3 partidas, así que lo veo factible, lo veo bastante factible. ¡Hostia, qué skin más guapa lleva nuestro contrincante, ¿no? Lleva un skin bastante guapa. Vale, a ver si podemos llegar antes que él, le ponemos las bombas aquí para que explote. Esta también, esta, esta ha sido sin querer yo, eh. La verdad que ha sido sin querer. Vale, le explota. No sé si se va a ir por algún atajo, o qué está haciendo. Vale, por aquí, esquivamos los barriles, vamos por aquí, subiendo, subiendo, le tocamos la bomba a esta. ¡Uy! Quería tocarla por si acaso viene por detrás, pero parece que no viene, eh. Parece que no viene. Bueno, saltamos por aquí a la viga. ¡No llegamos a la otra! ¡Sí que llegamos! ¡Llegamos! Llegamos, justito, justito llegamos, pasamos por aquí. Yo no sé dónde está, no sé dónde está el contrincante. Vale, pasamos por aquí, esquivamos el barril. ¡No! No lo esquivamos, no lo esquivamos. No lo esquivamos. Pero igualmente, no sé dónde se ha metido, eh. Nosotros llegamos ya y ganamos. Ganamos la primera, tenemos ya 100 medallas más. Y estamos ya muy cerca de llegar al 1%. Llegar al 1%, bueno. Y aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, suscribíos y darle a la campanita, que así apoyáis un montón al canal. A ver cuánto tenemos ya. Tenemos 6.600. Y es hasta 6.700 y luego en acabarse los 20 minutos que quedan, recoger las 100 gemas. Bueno, nosotros vamos a intentar que sea un poco más de 6.700 porque van subiendo, eh. Van subiendo cada vez un poquito más las medallas que hay que conseguir para estar en el 1%. Se ve que es porque va entrando más gente. No, tío, no, tío. Vale, pasamos por aquí, por aquí. Así que, como va consiguiendo lo más gente, van subiendo las de medallas. Pero bueno, yo creo que sí que nos da. Porque si conseguimos, en vez de dejarlo en 6.700, lo dejamos en 8.000. Yo creo que bien. Igualmente, se va a acabar en este vídeo, eh. Se va a acabar el evento en este vídeo porque quedaban 22 minutos o por ahí. Mientras lo seguimos haciendo y conseguimos alguna más por si acaso, se acaba el evento y conseguimos las gemas. Ahora, luego, miramos las gemas que tenemos y las que tenemos después de acabar el evento. A ver si nos suman. Así que, no sé, tío, dónde está nuestro contrincante. No sé dónde se ha metido. No sé dónde se ha metido, pero no está por aquí arriba, eh. A ver, por aquí. Ah, sí que está ahí, eh. Está ahí. Está por aquí arriba. De hecho, está más alto que nosotros, eh. Vale, vamos a pasar por aquí, por aquí. Vale, se parece... No, tío. Está mejor que nosotros, incluso, eh. Está mejor que nosotros. A ver si podemos llegar hasta aquí. Vale, 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 vale. Mira, se ha caído. Se ha caído para ahí abajo. Nosotros seguimos por aquí arriba. Llegamos, llegamos, llegamos. Llegamos. Vale, pero a este no sé si llegamos. Sí que llegamos. Vale. Y se ha caído, así que clasificados. Y ganamos otra. Y ya tendríamos el 6.700, así que ya estaríamos en el 1%. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, nos ponen ya en el 1%. Y luego vamos a ganar algunas cuantas para dejar un margen. Vale, estamos en el 1% ya. Eh... ¿Por qué nos pone top 3%? Estamos ya en el 1%, ¿no? ¿Cómo que no? 6.770. Vale, vale, nos falta un poquito. Vale, con la siguiente ya ganamos. O sea, ya entramos al 1%. Bueno, ya ganamos, he dicho. Ya entraríamos en el 1%, pero eso sí ganamos. Si ganamos, entraríamos al 1%. Si no, aún no. Vale, nos dan por aquí lo de teletransporte. Y vamos a ver si podemos llegar ya al 1%. Luego mirad las gemas que tenemos. Vale, pasamos por aquí. Por aquí. Tío, lo malo es que aquí no nos dejan los dados. No, tío. ¿En serio? Aquí aún me eliminan. Vale, vamos por aquí, por aquí. Joder, tío. Lo estoy haciendo fatal, eh. Lo estoy haciendo fatal. A ver si podemos remontar. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado aquí. Cuidado. No, tío. Esta vez sí que había entrado, eh. Esta vez sí que había entrado. Vale, vamos a ver. Porque esto se está complicando mucho. Cómo la hemos liado. Increíble, cómo la hemos liado. Pasamos por aquí, teletransportándonos. A ver si cogemos ahora a nuestro contrincante porque estará ya, vamos, súper avanzado. Pasamos por aquí, por aquí. Subimos, subimos, bien. Y a ver si, a ver si lo pillamos rápido. ¿Dónde estará el muro infinito? O sea, invisible ese. No sé dónde estará. Pero... Bueno, 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 bueno. Esta es la que nos ha costado antes tanto. Mira, y ahora la pasamos a la primera. Vale, teletransporte. Cuidado, cuidado con los láseres. Vale, 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 vale. Vale, y aquí está nuestro contrincante porque ya está el muro invisible que no le deja pasar y avanzar más. Nosotros, cuidado por aquí. Ostras, casi nos quema, eh. Bueno, se abre el muro. Podemos avanzar un poco más. Nosotros vamos a esperarnos por aquí. No tenemos tampoco mucha prisa porque... Porque, bueno, pues porque acaba de abrirse este muro, eh. Así que no tenemos mucha prisa. No creo que el muro de la muerte, digamos, esté muy lejos. O sea, muy cerca, muy cerca. Vale, nosotros vamos por aquí igualmente. Intentando ir por delante. A ver, pasamos, sí. Esta vez sí que pasamos. Y vamos a ver esta. A ver, que no nos vaya pisando. No, tío, no. No, 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 no. A que nos pilla. A que nos pilla. Tío, que no quiero subir aquí. Bueno, vale, pues ya voy por aquí, por el Flavor. Por la gelatina esta. No, 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 nos pilla. Tío, joder. Joder, nos pilla. Pues nada, esta no la ganamos. Ganamos... 15. ¿Qué? No nos da para llegar. Así que vamos a jugar otra. Vale, Acid Pool. A ver si esta sí que la podemos ganar. Bueno, pasamos por aquí. A ver si se acerca y le tiramos los dados. Toma. No, no, no. Lo empujamos. No. Dios, y casi nos caemos nosotros, eh. Toma, los dados otra vez. Parece que no tiene nada, eh. Parece que no tiene nada. Así que... Mira, se cae, se cae. Bien, 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 bien. Bien, se cae. Estaba asustado, se ha ido. Para que no le tiremos más veces los dados. Porque hemos fallado varias veces. Y se ha caído. Así que vamos a conseguir ya estar en el 1%. Ahora sí que sí. Vamos a mirar las gemas que tenemos. Y luego... Mira, ya estamos en el 1%. Perfecto. Vamos a ver las gemas que tenemos. Tenemos 600... Ay, 948. Y quedan 13 minutos. Así que vamos a ver si podemos hacer alguna tirada. Parece que no. Pues... Vamos a jugar alguna otra. Vamos a jugar al de... Al de Block Dash Clash. Vale, Block Dash legendario. A ver si podemos llegar a la ronda final. Y luego haremos también otra más del... Del evento este de las gemas. Por si acaso, tampoco quiero dejarlo al límite. Este... ¿Lo tiramos? No, tío. He fallado. Bueno. No quiero dejarlo al límite. Porque si no... A lo mejor suben un poco las gemas y... Y se nos lía la cosa, eh. Vale, ahora Laser Dash. Bastante guapo. Me gustan bastante los de Block Dash. Y a ver si podemos eliminar a uno rápido. Para pasar a la ronda final. Mira este. Toma. ¿Se quema? No, no se quema. No se quema, eh. A ver si ahora que viene el láser... Me saludo. En vez de pegarle con el lado, le he saludado, tío. Toma. Vale, vale. Pasamos por aquí arriba, por aquí. Cuidado que hay dos láseres ahora. Láser doble. Toma. No, si le llego a pegar se quema. Si le llego a pegar se come el láser. ¡Guau! Y aquí otra vez. Joder, tío. Mira este. No, no, tío. Siempre los pillo saltando. Siempre los pillo saltando. Toma. Yo creo que... ¿En serio? Ah, vale, vale, vale. Digo. Digo, joder. Se la ha librado también esta vez. Pero no, no. Lo hemos eliminado y pasamos a la ronda final. Bueno, ronda final. A ver si podemos ganar esta vez. Y no sé si nuestro contrincante tiene algún dado o algo para tirarnos. O el puño. Pero... Bueno, parece que no. Antes, por lo menos, no nos ha tirado nada. No nos ha tirado nada. No nos ha pegado tampoco. Así que vamos a intentar acorralarlo. Y cuando esté en un borde, intentar tirarle el dado y que se queme contra los láseres. ¡No, tío! Bueno, le hemos dado. Ya sabe que tenemos los dados. Aunque yo creo que le he tirado antes también. Y él parece que no tiene nada, ¿eh? ¿O será un bot? ¿Será un bot? ¿Cómo me dijeron ayer en el directo? Que, por cierto, si no estás viendo los directos, los fines de semana haré directos. ¡Ah, bien! Bien. Y te puedes unir al canal de Telegram porque ahí empezaré a decir... Aún no, porque somos muy pocos. Pero empezaré a decir cuando hacemos directo, para jugar todos juntos, etc. Así que si quieres unirte al canal de Telegram, te lo dejo aquí abajo, en la descripción. Y si no, pues estate atento. Dale a la campanita. Y suscríbete. Y cuando te envíen... Cuidado, cuidado. Y cuando te envíen las notificaciones, métete. Porque los fines de semana estaremos jugando en directo. No, tío, no, tío. Me va a ganar. Me va a ganar. Me va a ganar. No, nos quedamos sin corona. Pero bueno. Vamos a jugar otra a la de las gemas para no dejarlo al límite. Tenemos 6.800. Vale. Yo creo que vamos bastante bien. Si ganamos otra ya, nos desentenderíamos. Ya estaría todo perfecto con ganar una más. Vamos a ver si podemos llegar esta antes que nuestro contrincante. No, tío. ¿En serio? Y nada, empezamos desde el principio. Joder. Joder. Lo veo difícil ahora ganar ya, eh. En esta. Mira, está por ahí. Vale, 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 vale. A ver si podemos avanzar un poco y ganarle. Vale. No nos quemamos. No nos quemamos. Bien, 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 bien. Perfecto. Nos da tiempo para subir antes de que la lava vaya. Ahí, se quema. Se quema. Perfecto. Llegamos hasta aquí. Vale, ya vamos primeros otra vez. Ostras, casi nos caemos a la lava. Vale, ya vamos primeros otra vez. Pasamos por aquí. Perfecto, porque ahora la lava justo va a bajar. Lo pillamos justo. Lo pillamos justo. Estamos ya en la recta final. Por aquí vamos a pasar hasta el centro. No. Bueno. Nos da para llegar al centro. Nos da para... Vale, nos esperamos. Nos esperamos. Ahora sí. Llegamos aquí. Recta final. Y entramos. Entramos, ganamos. Y nos da ya para estar tranquilos. Porque sí que vamos a recoger estas 100 gemas que nos dan si estamos en el 1%. Así que vamos a jugar otra. Ya que estamos para llegar a los 7000. A los 7000 puntos. Y quedarnos en 7000 puntos. Que mola más que 6900, la verdad. Vale. Vamos a jugar otra. Y luego ya jugaremos al... Bueno, no sé si nos va a dar tiempo luego ya a jugar a algo, eh. Bueno, Sharmuda. A ver si tenemos suerte. Sí que nos da tiempo a jugar a otra más, eh. Porque vamos a intentar darle con los dados y eliminarlo. Me pongo así. Me pongo así, aquí. Y me voy a esperar a que pase por delante nuestro. No, 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 no. A ver. Hola. Pues hola. Yo también te saludo. A ver si pasa por delante nuestra y le tiramos los dados. No. No, tío. Joder. Y nos ha pillado, eh. Nos ha pillado. Ha visto la intención que tenemos. No. Va a estar difícil ya, eh. Que le peguemos con los dados va a estar ya difícil. Bueno, pues a ver si se cae solo. Porque el agua va a subir, eh. Se queda... ¡No! ¡Vale, vale, 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 vale! Nos hemos caído al agua, pero él se ha caído un poquito antes. Así que ganamos. Y ahora sí tendríamos las 7000 medallas. Vale. Ahora sí que vamos ya sobre seguros. Sobre seguros que vamos a conseguir las 100 gemas. Y nos quedamos en el 1%. En el 1%. Conseguimos 7000. 7.060. Quedan 6 minutos y mientras vamos a jugar a la explosión. Bueno, Special Delivery. Vamos a ver si tenemos un buen equipo y podemos pasar a la segunda ronda. Nos toca el equipo rojo. Que no sé por qué siempre me da que el rojo es peor, eh. Siempre gano más con el azul que con el rojo. Pero bueno, vamos a ver por aquí. Tenemos todo el equipo muy unido por ahora. Así que eso es buena señal. De que la bomba vaya más rápida. Vale, 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 vale. Por aquí. Todos con el equipo. Y... Vale, 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 vale. Ah, cuidado que me caigo. Vale, y ahora que vamos un poco más avanzados. Sí que voy a coger yo. Y voy a pillar el bazooka. Y irme a molestar un poco al equipo azul. La verdad. Por aquí. Por aquí. Aquí también. Vale. Otro más, otro más. Otro más. Y se me acaba ya el bazooka. Se me acaba. Voy a coger otro. Pero ya estamos a punto de llegar. El equipo rojo va a llegar ya. Va a llegar ya. Va a llegar ya. ¿Qué nos queda? Nos queda poquísimo, ¿no? ¿Dónde están? Ah, vale. Ahora sí. Pasamos a la segunda ronda. Segunda ronda. Y no sé si nos va a dar tiempo a ver cómo se acaba el evento. O saldremos ya del evento. No lo sé. Este también le quedaba poco, ¿eh? Bueno. La de UFO. Se tienen que caer cuatro personas. A ver si tenemos suerte y no somos una de ellas. Por aquí el dado. No se lo... No le ha pegado a nadie, tío. No le ha pegado a nadie. Toma. No, 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 no. Vale. Llegamos otra vez. Llegamos otra... Vale, 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 vale. Vale, vale. Llegamos, llegamos. Vale. Nos clasificamos. Vale. Pasamos a la segunda ronda. A la tercera y última ronda que diga. Nos clasificamos y pasamos a la tercera y última ronda. A ver si podemos ganar. Si nos toca alguna pantalla buena y ganamos. Uf. MrBeast Disco Drop. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Vale. Nos ha tocado un sitio bueno. Porque tenemos aquí las cuatro casillas. A ver si no nos quieren pegar. Cuidado. Mira, mira, mira. Este nos quería pegar y se cae. Vale. Pues uno menos. Uno menos. Y a ver si se acercan. Mira, mira. Este también pega, ¿eh? Hay que llevar cuidado. Vale. Se caen los dos pegándose. Se caen los dos pegándose. Uno intentando pegar y el otro esquivando. Y así ganamos nosotros. Ganamos una corona más. Y ya no sé cuántas tenemos. Tenemos 131. Puede ser. Ah, no, tío. En este no te dan corona. En este no te dan corona. Ah, vale. Sí, sí. Sí que te dan. Corona. Y creo que tenemos 131, ¿no? No, 132. Vale. Pues mejor aún. Y aquí ya solo quedan 3 minutos. Vamos a hacer una más. Que yo creo que 2 minutos nos da tiempo, ¿eh? En 2 minutos que quedan nos da tiempo de jugar una más. Pero, vale. Vamos a jugarla sin pegarle mucho. Para aguantar un poco más. A ver. Hasta los 2 minutos. Y cuando se empiece a poner un poco difícil ya le tiraré los dados. Por ahora vamos a aguantar porque si no... Tío. Joder. Qué fácil ha sido. Y eso que no le he tirado los dados ni nada. Se ha quedado quieto. Bueno, pues nada. Ganamos otra. Ganamos otra. Y a ver si se acaba ya. El evento este. Buah, si es que aún quedan 2 minutos. Vale, vamos a hacer otra que nos da tiempo. Lavaland. Ahora sí que quedaba muy, muy poco. Quedaba un minuto o por ahí. Vale, vamos a aguantarlo un poquito. Vamos a aguantarlo un poquito. Sin tirar los dados. Y luego cuando se empiece a poner un poco más difícil ya intentamos tirarlo. Vamos a pasar por aquí, por aquí. Parece que no tiene puño. O no quiere usarlo por ahora. O no tiene o no quiere usarlo. Vale, pues vámonos para allá. No tío, no tío, no tío. ¿A que me quemo? ¿A que me quemo? No. Vale, 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 vale. Bien, bien. Aguantamos bien, aguantamos bien. Este seguro que estaba diciendo ya... Buah, he ganado. Pero no. No has ganado aún. A ver. Ahora creo que sí que voy a empezar a tirarle el dado ya, eh. Tío, me he equivocado y le he saludado. Venga, pasa para aquí. Pasa para aquí que te voy a tirar un dado. No, tío. Vale, vale. Se cae. No, 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 se cae. Eh, 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 ostras. Vale, vale. Por aquí, por aquí. Por aquí. Yo creo que se va. Se, se le va, se le va. No, no se le va. Toma. No. Vale, vale. Se ha caído igualmente. Y ahora sí que estaremos a puntito, ¿no? Ya quedarán segundos, creo yo. Mientras que recogemos la recompensa. Hace este baile. Yo creo que quedará muy, muy poco. Vamos a ver las gemas que teníamos. Eran 948, creo. 948. Por aquí tenemos a tope 10 segundos. Tenemos 7260. No, 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 no. Cancelamos, cancelamos. Y 948 gemas. Así que ahora tendríamos 1.000. Vale, las recompensas están de camino. Vale, quedan 12 minutos. 12 minutos para que nos den la recompensa. Y, ¿qué dices? ¿En este también hay clasificación? ¿Pero qué nos dan esto? Vale, 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 vale. Pues nada, entonces veremos qué nos tienen preparados. A ver qué nos tienen preparados para hacer el nuevo evento este de clasificación también. Vale, nos quedamos aquí en el 1%. Y para este fin de semana entonces podemos jugar con amigos al de las tres rondas de clasificación. ¡Buah! Pues qué guapo, ¿no? Qué guapo. Este fin de semana viene fuerte, creo yo. Así que en los directos jugaremos con varias personas para jugar a la clasificación esta con amigos. Y vamos a dejar este vídeo por aquí. Si este vídeo te ha gustado no olvides suscribirte, darle like, dejarte un comentario o lo que se te ocurra. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!